Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente y con el lema, somos el pueblo mismo uniformado, trabajando en su propio beneficio, a través del jefe del primer comando militar regional, Coronel Infantería DEN, José Ilcias Rizorrizo, el 10 de junio de 2021, participó en el lanzamiento de la Cruzada Nacional de Reforestación, realizado en el municipio de Pueblo Nuevo, Departamento de Esteli, y en coordinación con la Delegación Departamental del Instituto Nacional Forestal, INAFOR. Hemos estado presentes en las actividades de la protección a los recursos naturales, ya nosotros, esta prácticamente es la segunda etapa del trabajo que hemos venido desarrollando, primero la creación de los viveros, estamos ya prácticamente con la producción de 200.000 plantas, hoy ya estamos aquí acompañando a la institución del Estado para el acto de lanzamiento de la Jornada Nacional de Reforestación. La coordinación con el Ejército ha sido de una gran ayuda para ir trabajando e ir avanzando a grandes pasos en lo que corresponde a la Cruzada Nacional de Reforestación, que vamos iniciando con el establecimiento de viveros que tiene el Ejército en sus unidades. Durante la actividad participaron autoridades municipales de Pueblo Nuevo, instituciones del Estado, brigadas comunitarias, movimiento ambientalista guardabarranco y bloques representativos del primer comando militar regional. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.